Hola mis crafteros y bienvenidos a mi canal Hoy te voy a mostrar una razón Una razón por la cual no debes de estar con el zorro fantasma y una para embucarlo Para saber de esto tienes que apagar la picanita y apreciarla en todas Para que no te pierdes más mis cosas que hagan en mi canal Recuerda que siempre dices like o suscribir También dígame en comentarios de cuáles teorías también quieres que te haga O cuáles teorías quieres que te explique en el próximo video de teorías Comenzamos El zorro fantasma El zorro fantasma es como una entidad o es algo desconocido de luz Muchos dicen que es un jugador más El creador del juego y el bueno un glitch y el otro solamente un error del juego Pero nadie puede casi brincar con esta obsesión Además dicen que además hay rumores de que no debes dejar que esto pase en tu celular Ya que es precisamente tu teléfono no puede estar funcionando incluso la pantalla se puede dar cénica Otro rumor que dice que el zorro fantasma se encuentra en dos mapas Aquí se encuentra el color del lobo y en el mapa dicen que es casi invisible Hay visto muchos videos Desde los cuales Pero esto no se siente ¿Cómo invocarlo? Para invocar al zorro fantasma necesitas mucha obsesión Creo que debes de ponerte en ese árbol Justo en ese árbol Y ponerte el muerto Como extensión Después sentirás escalofríos Y algo extraño Estoy con su jazo Y creo que lo hagas y me digas La experiencia que te dio Que te dio eso al experimentar Estas cosas No deben de ser todos O algunos no Incluso niños Porque se pueden traumar Y aparte esto No sabes con qué te estás metiendo Si lo haces Dime en los comentarios ¿Cómo fue este suceso? Este suceso y ese suceso Dime en los comentarios ¿Cómo fue este suceso? 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 Gracias.